Vamos a que nos acompañen aquí precisamente en este escenario todos los locutores de MarFM a que todos los días escuchan y que nos hacen la vida más liviana y que podemos disfrutar con todos ellos. Queremos que nos acompañen también Marijose Gamboa, por favor, en este escenario, por favor. ¡Vuelta! ¡Nunca úsame! O sea, Alfredo no se juró, no bailó, no nada, yo sí vuelta. Señora, úsame mi falda más seguido, por favor. Ok, Marofis Durazán en este escenario. Ya está borracho, ya no sabe ni cómo te llamas, Zumiko de Omitsuko. ¡Vuelta! Hola, soy Zumiko de Omitsuko, me da mucho gusto por fin conocer. No sé que me he escuchado la RN, pero sí lo sé, esto es lo que tenemos para ustedes, gracias. ¡Vuelta también para Marofis Durazán, por favor! ¡Vuelta también para Marofis Durazán! ¡Vuelta también para Marofis Durazán! Así es, bueno. Oye, ¿y la vuelta? ¡Dale, ¿dónde está Alan? Alan, ¿qué parque? ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta todo su servicio!